Hola amigos de Vive Digital, estamos en DiverCity celebrando el mes de los niños y por eso ellos son hoy los protagonistas de nuestras historias de tecnología. Veremos aplicaciones para hacer prototipos de robots con elementos caseros, como dibujar en internet, además invitamos a Sebastián Parada, el niño de Mi Planeta Bichos, y por supuesto hablaremos de cómo se disfrazan algunos cibernautas en internet. En segundos comenzamos con este capítulo, mientras tanto conectense a Twitter y síganos con el hashtag numeral ViveDigitalTV. Para celebrar el mes de los niños queremos resaltar lo que ellos hacen con el computador, el celular, la tableta, en fin. ¿No les pasa que en su casa los niños, inclusive de tres años de edad, manejan mejor un dispositivo tecnológico que nosotros los mayores? Pues bien, es porque ellos son parte de una nueva generación que llamamos nativos digitales. Veamos en la siguiente nota lo que ellos son capaces de hacer. Si usted nació antes de la década de los 90, es un inmigrante digital, pero si nació después de esta década, considérese un verdadero nativo digital. Los nativos digitales son jóvenes que tienen habilidad en el uso del mouse, el computador y la tableta. Utilizan reproductores de audio y video digitales a diario. Toman fotos digitales y son capaces de crear videos, blogs, entre otros. Se estima que en el mundo actualmente son cerca de 400 millones de nativos digitales, es decir, el 5% de la población mundial ya usa las TIC al derecho y al revés. Bueno, ya sabemos que los jóvenes menores de 20 años más o menos son nativos digitales. Yo sí reconozco que soy una inmigrante digital y aunque me gusta la tecnología, algunas cosas todavía me cuestan trabajo. Pero como el objetivo de este programa es que todos seamos ciudadanos digitales, les tengo a una invitada muy TIC que viaja por toda Colombia explicándole a los nativos digitales precisamente cómo cuidarse de los peligros que hay en Internet. Vanessa Royave, de ENTIC, confío, qué rico que estás aquí con nosotros. Bienvenida a Vive Digital. Muchas gracias, Sandra. Y un saludo a todos los televidentes de Vive Digital. Así es, hoy estamos hablando de los riesgos en Internet y muy especialmente en épocas de Halloween. Bueno, Vane, cuéntanos cómo es eso de que en Internet no solamente en octubre se habla de Halloween, sino todo el tiempo. Así es, en Internet todos los días son Halloween, si queremos verlo desde esta perspectiva. Y ahorita que tú dices que eres una inmigrante digital, pues muy bien, este mensaje va para los inmigrantes digitales. Sandra, pensemos nada más, hace 15 años, hace 14 o hace 20 años, Halloween solamente se celebraba el 31. ¿Por qué? Porque era un día especial para ponernos una peluca. Una máscara. Una máscara, maquillarnos y salir a decir triqui, triqui Halloween. Pero resulta que gracias a Internet también pueden existir algunos riesgos. Como por ejemplo, que yo pueda ponerme una foto diferente de avatar. Como por ejemplo, que yo pueda decir que soy Madonna cuando no soy Madonna y hablar como si fuera Madonna. En Internet puedo disfrazarme y es muy difícil que yo pueda de verdad comprobar de quién se trata, quién está detrás de la pantalla. Así que hablamos que en Internet hay Halloween todos los días y por eso este mensaje es para los inmigrantes digitales. Para que tengamos cibercuidado, para si somos formadores o padres de familia, acompañemos a nuestros hijos también cuando llevan el disfraz puesto, pero lo acompañemos y los acompañemos todos los días del año. Para que descubramos quiénes están disfrazándose en Internet, quiénes están haciendo pasar por otras personas en Internet y quiénes son quienes dicen ser. Bueno, Bania, hay algunos términos que los inmigrantes digitales como yo desconocemos y que están asociados a los peligros que hay en Internet. ¿Cuáles son esos términos? Pues bueno, hay unos en inglés y otros en español, pero básicamente traducen lo siguiente. Por ejemplo, grooming, que es cuando una persona adulta que está haciendo uso de Internet o de los computadores o de herramientas electrónicas, se hace pasar por alguien mucho menor, en lo general o por lo general menor de 18 años, con el fin de ganarse la confianza de los niños y niñas en Internet, conquistarlos y recibir algo a cambio. Y por lo general, esto se traduce en un fenómeno llamado pornografía infantil, que es un delito en Colombia, es un delito en nuestro país y es pagado con 25 años de cárcel y más de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia. ¿Cuál es el mayor riesgo del sexting para los menores de 18 años? El mayor riesgo es que el menor de 18 años no tiene ni idea que al tomarse la foto, así mismo siendo menor de 18 años, está cometiendo el delito. Es decir, no solamente, la pornografía infantil se define de la siguiente manera, cuando se produce, cuando se comparte y cuando se distribuye una información de connotación sexual o donde un menor de 18 años está siendo explotado, es cuando se produce el fenómeno y el riesgo y el delito. Ahora, esto no exime al menor de él, al estarla produciendo, no lo exime del cumplimiento de la ley. Finalmente, cuéntanos entonces qué hacer para no dar ciberpapaya en la red. El primer tip es, así como acompañas a tu hijo al Triki Triki Halloween en la casa de puerta en puerta, también acompañamos a nuestros hijos en el Triki Triki Halloween virtual. Y por otro lado, a distinguir, es una cosa muy importante, distinguir entre algo muy sencillo, amigos, extraños y contactos en internet. No todas las personas que yo tengo en mi cuenta de Facebook son mis amigos, son contactos tal vez. ¿A cuántos extraños se ha aprobado y ha aceptado en mi red? Y si yo sé y tengo confianza y confío en la selección que he hecho de esos amigos, entonces que no me sorprenda si uno de esos amigos me está pidiendo que le envíe una foto o que nos encontremos en la esquina cuando nunca lo he conocido y nunca lo he visto en persona. Y ustedes recuerden que si quieren saber más sobre el tema pueden visitar la página www.enticconfio.gov.com Por último, recuerden algo que Vanessa dice siempre también y es que en internet no es ni bueno ni malo todo. Depende siempre del uso que le demos a la red y en general a la tecnología. Oye, Belardo, estamos componiendo un poema sobre internet. ¿Nos ayudas? Sí, mira, empieza así. Cuando en internet quieres chatear, primero debes averiguar con quién vas a conversar. Y si con un extraño te topas, no contestes preguntas locas. Y si acaso alguien te propone que te quiere conocer, tus papás lo han de saber. Seguridad y privacidad, dos cosas que debes cuidar si en la red vas a navegar. Y un ejemplo de buen uso de la tecnología lo encontramos en Medellín. Allí vive Joseph Jiménez. Él con apenas 8 años de edad es un duro del ajedrez. Tanto así que le gana al computador y a los competidores en línea que se le miden a jugar con él. Hoy Joseph es campeón panamericano de ajedrez infantil. Mi papá en un diciembre, cuando yo tenía 5 años, me compró un juguetito que era bien chiquito, que yo no sabía qué era. Entonces a mí me dio la curiosidad de preguntarle a él cómo se jugaba. Y era el ajedrez. Joseph aprendió a leer y a escribir desde los 3 años de edad y actualmente cursa quinto de primaria. El ajedrez me gusta porque me ayuda a luchar, me ayuda como en una batalla, es de lógica, estrategia. Me ayuda mucho con las matemáticas y con ese estudio porque como es de disciplina, me ayuda a ser disciplinado y yo tengo que enfocarme acá, no allá. Su coeficiente intelectual es de 132, cerca de 40 puntos por encima de una persona promedio. Le gusta la astronomía y la ciencia y le va muy bien en matemáticas. Y a los 6 años ya era campeón nacional de ajedrez, gracias a las competencias internacionales virtuales. El uso de las tips me sirve mucho. En el internet es un mundo que nunca se acaba y ahí hay páginas para entrenar ajedrez, mundiales, páginas para estudiar ajedrez, táctica en finales. A los 7 años y representando a Colombia fue campeón panamericano de ajedrez. El ajedrez es un deporte de mucha disciplina. Si no hay disciplina, no hay, uno no puede jugar ajedrez. Es de mucha estrategia, es de concentración y de tomarse su tiempo para pensar. También los niños en su casa pueden hacer curiosos robots guiados por un software que enseña a usar objetos reciclables y así despertar la creatividad. Es muy sencillo y esto lo veremos en la siguiente nota. Hola niños, mi nombre es Lina María Ramírez, yo soy de Ingeniosos. Ingeniosos es un portal web donde ustedes van a poder aprender a construir robots. ¿Alguna vez han construido robots? ¿Cuál es tu nombre? Mariana. ¿Y tu apellido? Plaza. Mariana, ¿y tú? Mariana. Bueno, pues yo les voy a enseñar con una página web y con unos materiales que pueden conseguir desde su casa a construir un robot. ¿Quieren? Listo, entonces vamos a abrir la cajita. Tenemos la robótica como una excusa porque es un juego para los niños, ellos mismos construyen sus propios juguetes. Y aparte que los construyen saben cómo funcionan y se pueden divertir. Yo quiero armar robots porque esta experiencia es muy divertida. Acá está la página, ¿cierto? Y entonces acá son todos los materiales que podemos utilizar, que pueden tener en su casa. Esto es un cepillo de embolar. Ahora vamos a abrir esta bolsita. Generalmente le dicen que tiene un radio por dentro, entonces coge el radio y lo desbarata. Y lo que nosotros queremos es que en vez de desbaratar lo que ya existe, pueda armarlo con su creatividad y con recursos que tenga fácilmente. Si un niño es un robot, nunca se le va a olvidar qué son los electrones, qué es la electrónica, porque disfrutó el momento, se divirtió, experimentó y aprendió. Me gustó armar el robot. Invito a los papitos y los niños para que armen robots. Otra tecnología que los nativos digitales usan con gran destreza son las tabletas. Lo interesante de este dispositivo es que para estudiar son muy prácticos. Así lo vimos en Pandi, un municipio de Cundinamarca donde los jóvenes le apuestan a una agricultura sana utilizando las tabletas. La estrategia tabletas para educar comienza a dar sus primeros frutos, como se evidencia aquí en esta sede educativa de la vereda Santa Elena Alta, del municipio de Pandi en Cundinamarca, donde alumnos y profesores encontraron una nueva forma de aprender y de enseñar. Las tabletas aquí para este colegio han sido muy elegantes, la llegada porque los estudiantes están investigando, especialmente lo de la agricultura a nivel mundial y a nivel Latinoamérica. Profesor, esta matada fue atacada por el nematum. Consultamos las diferentes aplicaciones que tienen las tabletas y como el tan gran, también juegos, porque la mayoría son juegos educativos, entonces los chicos aprovechan y nosotros profesores también aprovechamos estos recursos para orientar estas prácticas, para que sean más amenas y divertidas para ellos. Yo estoy muy feliz y mis compañeros de grado CESO también por tener estas tabletas en este colegio rural, porque nunca habíamos tenido el placer de disfrutar una tecnología digital acá. Vamos a buscar el cuento de Horacio Quiroga, el almohadón de plumas. El almohadón de pluma. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Desde el área de lengua castellana, las tabletas han sido un instrumento importantísimo para mis estudiantes, han fortalecido el amor por la lectura. El uso de las tabletas nos permite explorar con mayor interés y de forma divertida. El compromiso e innovación del rector son un factor determinante en esta sede educativa. Hicimos una inversión para volver en el colegio a una zona Wi-Fi. Ha permitido mejorar los procesos educativos y el aprendizaje en los estudiantes. Igualmente se ha bajado el índice de indisciplina que ellos presentaban. Hasta ahora hemos visto a niños haciendo robots y aprovechando las tabletas en su colegio. Pero, ¿qué tal aprender a dibujar desde el computador y a través de internet? Miren cómo es de fácil y padres e hijos pueden hacerlo. Poco a poco, Ana se ha encontrado con un buen amigo para acompañar sus ratos libres. Se trata de internet, ese universo de información que prácticamente se ha convertido para ella en un profesor de dibujo. Una de sus pasiones. Gracias al buen uso que ha hecho de esta herramienta, nuestra amiga ha logrado convertirse en una gran dibujante y descubrir espacios como Colorear y Aprender, el sitio web de Art Attack, el famoso programa del canal Disney, Cucurrucucú, la Art Academy o Portal Dibujemos, sitios que nos enseñan los primeros pasos del dibujo y nos ayudan a mejorar nuestras capacidades. Ahora bien, veamos el caso de Pablo, un estudiante de diseño gráfico que se ha visto en dificultades, pues aunque ama su carrera, tiene serias dificultades para el dibujo, algo fundamental en su profesión. Pablo puede seguir los pasos de Ana e investigar en internet. Allí encontrará una serie de portales con herramientas que le permitirán mejorar sus habilidades. Para empezar, Pablo debería ir directamente a los tutoriales de dibujo que podrá encontrar en portales como Crystal Lab, Tutorialia, Dibujando, Deseo Aprender o incluso en otros idiomas como Draw Space. Dibujar, uno más de los infinitos usos que puedes darle a internet y aprovechar al máximo tu tiempo. ¿Por qué no lo intentas? ¿Sabían que por internet hoy los niños también pueden estudiar su bachillerato? Bueno, pues así lo hace Sebastián Parada, el actor de Allá te espero y ahora presentador de Planeta Bichos. Cuando al mirar, al mirar, mirar al cielo, en él encontrarás una estrella fugaz que te dirá. Hola, soy Juan Sebastián Parada García, soy actor. I love New York. Miren, la camisa se la escogió mi papá. Tengo 13 años, mi familia es bastante grande, tengo cinco hermanos, estudio virtual, me gusta mucho la música y me encanta el fútbol. Tomé esa decisión de estudiar virtual por mi trabajo. Aquí están las vitaminas para los perros, ¿vale? Ha sido un poco difícil al principio porque he extrañado a mis compañeros, el ir a clases, pero pues me he ido acostumbrando y me parece más divertido y es un poco más lúdico y entretenido aprender virtualmente. A mí me encanta la tecnología, tengo mi celular, mi tableta, tenemos portátil y todas esas cosas, me gusta jugar. Tanto en la tableta o en el computador tenemos usuario para niños. Yo de hecho entro ahí y pues eso te cuida las páginas y estar con un adulto, alguien que pueda estar viendo lo que haces y más si eres pequeño. Y yo creo que la vida sin internet y sin todas estas cosas, pues para mí se me haría muy difícil. Imagínate, para mi estudio, para divertirme, para todo. Yo creo que esto ya hace parte de la vida de uno. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de Vive Digital. Soy un ciudadano digital. Los quiero mucho. Un beso. Y en otro lugar de Colombia encontramos cómo la tecnología le cambió la vida a un niño que sufre de Guillain Barré. Veamos esta inspiradora historia que nos demuestra los beneficios de las TIC. Son las 9.30 de la mañana en Hispania, en el suroriente de Antioquia. Y los vecinos hablan de la dureza del verano que amenaza las plantaciones de café. Pero en un sendero anónimo Ana María y Juliet Chica llevan hora y media a lomo de burro con otra preocupación. Llegar a clase en la escuela de la vereda Armenia Alta porque hoy es su clase favorita, tecnología. Como ya tienen sus tablets conectadas y encendidas, por favor, vamos a ingresar a la plataforma. Esta es la de Vale. En este pequeño salón estudian 28 chicos, todos campesinos que cruzan desde preescolar hasta quinto de primaria, al cuidado de una de esas heroínas anónimas que abundan en Colombia. ¿Quién empieza? ¿Quién viene? Su rutina se transformó desde el momento en el que las tabletas les demostraron que el tigre no es como lo pintan, ni la vida tampoco. Pasar de esta tiza a esta tablet ha sido cerrar brechas. Y es que esa amiga rectangular obra prodigios como el de Simón García, quien sufre de Guillain Barré, una enfermedad que lo tenía postrado en cama prácticamente inmóvil. Para su madre conseguir una cita médica era toda una odisea. Para uno acceder a las citas médicas o hasta Hispania por si de pronto o muchas veces hasta Medellín, muchas veces yo necesito pedir una orden en la EPS acá y por la tableta nos mandan en un correo, nos mandan el médico la orden de una manera más fácil, claro. Pero Simón, tan callado como avispado, usó la tableta para averiguar cómo eran las terapias para su recuperación y le enseñó a su mamá, quien también se apropió de la tecnología. Hoy gracias a ella su hijo recuperó su autoestima, camina, se integra en el salón y ella se ahorra cada semana ocho horas de viaje. Debe ser por eso que cuando piensan en los padrinos mágicos que los acercaron a la tecnología, el agradecimiento les sale del alma. El gracias se queda pequeño porque es que esto, esto le abre un mundo a los niños. Que ojalá todos los niños pues del campo tengan esa posibilidad de tener acceso a este mundo tan digital que hay ahorita, pues que muchas gracias por todo. Seguimos recorriendo el país para ver cómo la tecnología nos está cambiando la vida. Veamos algunas noticias de la industria TIC de esta semana. Trabajar desde la casa es una opción que hoy tienen los empleados. A esto se le conoce como teletrabajo, un modelo al que se suman más empresas del país gracias al Pacto del Teletrabajo. Recientemente, las gobernaciones de Risaralda y Quindío, así como las alcaldías de Manizales, Pereira y Armenia, se sumaron a esta iniciativa. En Colombia, el 9% de las empresas ya contratan sus empleados bajo este esquema. Hemos hecho un reconocimiento a los gobernadores y los alcaldes del eje cafetero, entendiendo que ahí ha habido un desarrollo importante por parte de ellos, un interés para invertir en sus ciudades y departamentos en las TIC. Cerca de 100 funcionarios de la rama judicial se reunieron con la viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, María Isabel Mejía, para socializar los avances del Ministerio TIC en el tema del uso seguro de las TIC aplicados al sector justicia. En el Código Contencioso Administrativo se dan unos alineamientos generales, pero aquí ya se va a especificar exactamente en este decreto cómo se debe implementar esa interacción con el ciudadano por medios electrónicos. Una caravana digital recorre Colombia para que todos los colombianos aprendan a hacer sus trámites por internet y usen las TIC para mejorar su vida. La caravana empezó su recorrido en Chía y seguirá durante el mes de octubre y noviembre en una ruta que incluye 27 municipios del país. Muy chévere porque yo en verdad no sabía eso, todas las cosas que se pueden hacer por medio de las sales, del internet eso, que lo decís, ven las inscripciones, que las pérdidas de documentos. ¡Mijay, Mijay! Lola y Elmo van a salir a jugar al parque, ¿quieres venir con nosotros? Sí, 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 sí. No, 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 en este momento no puedo, estoy muy cansado, gracias. Elmo conoce unos juegos que van a dejar a Mijay lleno de energía. ¡Mijay, quién la lleva! Elmo, Lola. Elmo tenía razón, este juego me ha dejado recargado de energía. Y ustedes, por muchos videojuegos que tengan en casa, no olviden lo delicioso y saludable que es salir a jugar. En Bogotá conocimos a un niño de 12 años que creó un videojuego para aplastar cucarachas. Bueno, pues a Pedro, con su corta edad, la tecnología le apasiona y sueña con convertirse en el Bill Gates del futuro. En parte de los problemas que tenga, uno siempre debe seguir adelante. A sus 12 años, Pedro Higuera dedica la mayor parte de su tiempo a la investigación y a estudiar tecnología. Y es así como ya realizó la aplicación Aplasta la Cucaracha, un juego interactivo para niños. Me gusta mucho a mí la tecnología porque desde pequeño me ha interesado mucho utilizar computadores, tablets y sitios interesantes para seguir aprendiendo. Todo lo realizó con una tablet que le prestaron en su colegio y duró cerca de seis meses para poder desarrollarla. Me gusta mucho a mí la tecnología porque desde pequeño me ha interesado mucho utilizar computadores, tablets y sitios interesantes para seguir aprendiendo. Cuando grande sueña con llegar a ser como Bill Gates o Steve Jobs. Eres de admirar, de mostrar de Colombia. En este momento eres el primer niño que hace una aplicación en Colombia. ¿Qué significado tiene esto para ti? Pues que me gusta mucho porque con eso yo puedo sacar. Cuando un niño sueña tiene asegurada una porción de felicidad. Dicen que los límites de los seres humanos solo están en nuestra mente. Ahora bien, imagínense lo que un niño puede hacer si no conoce límites para lograr sus sueños. Así lo hace Santiago García, quien lee aunque no puede ver. Desde muy temprano en la ciudad de Medellín y con un largo recorrido de cerca de una hora, Oliva con un gran esfuerzo lleva a su hijo Santiago, quien nació con una discapacidad visual, a la sala de lectura infantil. Santiago ha sido un niño que se le ha dado mucho amor. Él tiene discapacidad, pero le hemos dado mucho amor, tanto los padres como el hermano, la familia, los amigos alrededor. Y es un niño muy echado para adelante. Y es allí en donde Santiago ha desarrollado una gran habilidad en el manejo y uso de la tecnología, así como en la lectura. Pese a su corta edad y a su discapacidad visual, Santiago ya se ha leído cerca de 40 libros. Pues no tengo preferencia. Me gustan todos los libros porque cada día aprendo más. La música es otra de las pasiones de Santiago, habilidad que lo ha llevado a representar a su colegio en varios eventos musicales. Para mi hijo la tecnología ha sido muy buena, ha sido como un apoyo muy grande, porque eso lo lleva a que él aprenda un poco más rápido y no se quede como atrasado a los otros niños de su edad. Los invito a que hagan cosas muy bellas y los invito a que hagan un mundo más feliz. Era un sapo verde morado, anaranjado, tornal, lazado. Una mañana tempranito hizo la lista para el mercado. El amor es el que nos enseña a nosotros a todas las cosas buenas. Quisiéramos compartirles más historias de colombianos que siguen haciendo patria desde la industria TIC, pero se nos acaba el tiempo. Por ahora cuéntenos su historia y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos en la red. Tecnología para cada colombiano. ¡Gracias!